Es pavimento flexible, inicialmente esta obra es de un monto más o menos de 38.838 millones de bolivianos. Esta es una avenida de primer orden, es una avenida troncal interoceánica que nos conecta a Zongo, o sea a todo lo que es la carretera Los Yungas y nos lleva directamente a Juan Pablo II para conectarse posteriormente a la Buenos Aires que es carretera larga.